Ante un gran marco de público, se inauguró en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción las muestras de las obras Imagen Quimérica y Ciudades, que llenan de cultura a la ciudad penquista. Esa dupla de dos generaciones, una generación dinóvera falleció no hace muchos años, pero que tuvo una trayectoria de 90 y tantos años dedicada al grabado, al arte, estando siempre ahí, y de dos artistas que recién están partiendo, y que de verdad que su obra es bastante, es muy buena obra y que es un buen comienzo. Estos dos jóvenes licenciados de Artes Visuales de la Universidad de Concepción tienen un espacio en la Casa del Arte con su exposición Imagen Quimérica, trabajo que nace como respuesta alegórica a la disidencia social y ontológica, como también con la escala humana y la naturaleza. Es una exposición que se compone de pinturas hechas por poliéster sobre metal y las otras son carbón sobre tela, y las variantes son los trabajos de la idea del cuerpo y la idea del paisaje. Se va a encontrar con trabajos de nudo y de paisaje, que lo sacamos, digamos, de la visión clásica del trabajo y fuimos variándolo. También está la exposición Ciudades en memoria de Dinora Duczycki, gran artista nacional, aquí algunas de sus obras, y en agradecimiento estuvo presente su hija Silvia Quiroga. Bueno, a mí me parece que es algo que tenía que ser así, porque en realidad ella era muy quitada de bulla, y como estuvo el último tiempo sin hacer grabado, es como que se retiró, a pesar de que ella siguió trabajando en esmalte sobre metal. Ambas muestras, Ciudades e Imagen Quimérica serán exhibidas de martes a domingo hasta el próximo 3 de mayo en la Pinacoteca. Gracias.